y otro de villanos memorables también es el Stab de Lion Court el vampiro, el francés, que convierte a Lois en la historia entrevista con el vampiro de Enraiz que se nos muestra como un tipo totalmente deshumanizado, como que no le importa la vida de las personas elige uno o dos personas para matar todas las noches, para alimentarse insta al nuevo vampiro recién nacido a Lois que haga lo mismo y Lois que todavía no ha dejado toda su humanidad, todos sus criterios se muestra renuente a entrar a eso de matar una persona por día siendo que la sangre humana en esta historia de entrevista con el vampiro contiene también toda la esencia de las personas y sus conocimientos es una especie como el Highlander que se pasaba con el Quickening todo el poder también absorben otras cosas, aparte que conocen todo o sea, al morder a la víctima y chuparle la sangre, es como que se enteran de todas las cosas que tiene esa persona bueno, en entrevista con el vampiro vemos a este Lestat y a eso vamos de los villanos como visual el malvado de la historia incluso hay una parte donde la nena que convierte en Claudia también muestra rasgos de bastante villanía, bastante tradicionera y egoísta pero se entiende que pasan los años y es una vampiro que queda con cuerpo de nena y eso la frustra mucho, la frustra de manera insoportable después está el libro Lestat, el vampiro donde conocemos cómo se convirtió en un vampiro Lestat cómo llegó a eso y conocemos su infancia y su parte de su vida cuando él era humano y quién lo convierte, quién lo instruye ahí aparece Marcus, creo que es llamado, el que lo hace no Marius, como una película que fue continuación de entrevista del vampiro pero con muchos detalles diferentes y descubrimos que entendemos perfectamente las actitudes del Lestat incluso ahí nos enteramos que todos los que Lestat elige para achurar, para matar en las noches son toda gente de basura, criminales, asesinos, estafadores gente que ha hecho el mal muchas veces a esos son los que buscan Lestat para comerse y ese villano se transforma de a poquito en el protagonista de toda la saga, de las crónicas vampíricas de Anne Rice es extremadamente querible el matalobos ahí es lo mismo que con Anakin primero se nos presenta el malo el jodido de la historia y no, después termina siendo uno de los termina siendo el personaje si bien todos tienen rasgos interesantes de los vampiros de esa historia pero Lestat es completamente justificable todo, todas las cosas que hace dentro de su punto de vista es bastante bien hablamos de Feltro también pero eso tendría que hablarlo con el Puma creo que él es el más indicado para hablar de esa clase de villanos aunque yo soy de creer que Griffith no es una tradición como ya lo mencioné porque para mí Griffith siempre fue otra cosa no un ser humano otro villano memorable la verdad ese lo disfruté mucho en el cine es Khan de Viajes a las Estrellas de la segunda película un tipo que el móvil que tenía era la venganza es el que dice la famosa frase que se atribuía a los Klingo que la venganza es un plato que se sirve frío aunque él no demuestra en ningún momento demuestra frialdad es un tipo calentón que se manda un montón de macanas tratando de vengarse del Capitán Kirk por algo que el Capitán Kirk no hizo o sea en realidad el tipo es un tarado y está buena esa idea porque este Khan representaba a los genéticos perfeccionados una raza de superhombres todopoderosos y en la película lo que retrata es un bobo un imbécil total muy hijo de perra totalmente motivado por controlado por las emociones por la ira y la venganza un idiota un tarado pero dañino porque en esta historia el tipo de los últimos se inmola vuela a su propia nave y hace explotar una bomba que pone en peligro a todos ahora voy en spoiler ya veo que soy el tipo de los spoilers de una película que se hizo en los años 80 o sea va con ventaja el spoiler que provoca que Spock tome la actitud también sacrificarse para salvar a toda la tripulación y termina con ese cliffhanger que no termino siendo un cliffhanger pero no debería no debería haber sido así con la muerte de ese la verdad ese también es un día un guión para analizar como el de Terminator o el de Depredador porque es magistral es para mí el tipo de historia que empieza y termina perfectamente otro tipo malo 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 pero a mí me daba gracia y aparte ese actor a mí me encanta porque hizo una serie que se levantó como todas las que veo yo todas las que veo yo soy la yeta si veo Firefly y un día también voy a hablar de Firefly no llega la primera temporada que la levanta y vi una serie sobre estas ferias de fenómenos que se llamaba Carnival en HBO y según la temporada espectacular para mí la levantaron ahí había un personaje del padre Justin interpretado por este actor que ahora no me acuerdo Brown algo Brown a Brown creo que es el apellido no me acuerdo el nombre que hizo del Kurgan en Hyland y el Kurgan está bien las motivaciones de los inmortales eran quien llega al último para obtener el premio acumular poder a través matando inmortales otro tarado más otro imbécil que no lo único que busca es eso y el tipo se muestra como un bobo completo un idiota completo pero peligroso que sabe pelear con la espada muy bien no podés razonar con él no podés entrar en razones con él no hay manera es un infradotado pero es atractivo la verdad que es un personaje atractivo y muere en la de él o sea pelea ahí con Christopher Lambert el primer protagonista de la Highlander Connor McClough diría que es un personaje chato pero la actuación del actor hace que sea mucho más rico yo creo que si hubiesen puesto otro tipo no hubiese funcionado la película porque el tipo los gestos las cosas que aparte el porte que tiene un tipo grandote una cara muy particular contrasta con la cara de Lambert que era más o menos poco gestual un tipo de mirada una mirada torva rara era su personaje así también cuando se ríe es raro tiene una voz rara tipo cascosa y tiene su bueno en ese momento era muy llamativo para el público femenino para no extenderme un villano chato monótono con pocos rasgos pero que por la interpretación del actor funcionaba aparte le hicieron un buen look eso sí en las distintas épocas hasta cuando se pela el tipo generaba algo como villano y otro malo malo maloso es Tushadum el enemigo de Conan que en realidad es enemigo de otro personaje en los libros de Howard pero en la película lo trasladaron a que fuera enemigo de Conan el tipo que arrasa la comarca de Conan el bárbaro cuando es chico y hace que lo venden como esclavo y bueno de ahí Schwarzenegger toda la película es el Magoffing casi de la película es la búsqueda de este tipo que era un chanta un mano chanta o sea un timador esos verseros que hablan sobre la iluminación que los dioses que representan los dioses un sacerdote de la no sé qué sacrificaba gente era una secta y también tenía era brujo o sea también hay una parte que agarra unas flechas y las convierte en vivas mata a la protagonista principal también se transforma en serpiente el tipo y bueno estaba copado porque el tipo tenía como un léxico hay un poder hipnotizador así había matado a la madre de Conan mirándole a los ojos el tipo te paralizaba controlaba tu mente o sea hacían que no puedas hacer nada y así te mataban a mí mucho tiempo me encantó ese personaje no tiene tantos rasgos no es algo que tiene estas particularidades es también un personaje bastante plano villano por ser villano estoy hablando que los años 80 era así o sea no los años 80 décadas atrás era así el malo era el malo y no te pregunten más nada no importaba no sabíamos el pasado tú ya no sabíamos mucho del pasado del kurga funcionaban igual funcionaban porque el público era otro se conformaba con esas cosas ahora ahora el público no quiere saber por qué quiere saber qué lo motiva al oponente ya no es el villano ahora tenemos que hablar del adversario del que está en contra lo que sea no es el villano que los niños no es el villano que está en contra la por primera no es el villano